Hay que adelantar el día. ¿Por qué? Tengo una información muy secreta. He visto a Allende. Me ha dicho que iba a organizar un plebiscito. Me ha dicho, señor comandante en jefe, no se lo diga a nadie, pero el país va a votar. Hay que impedir eso. No hay que dejar votar. Los marxistas son muy listos. Saben mucho de votos, elecciones y todo eso. Los conocemos. Vamos a impedirlo. General Pinochet, ¿le ha dado a Allende una fecha? Disimuladamente, les han sacado lo que quería. Según creo, anunciará su plebiscito el martes próximo. Entonces tendremos que actuar antes. Lo más tarde, el martes. He maniobrado muy bien. Me ha pedido mi opinión. Me ha preguntado, ¿y el ejército Pinochet? Yo le he tranquilizado. Le he dicho, el ejército, señor presidente, no se mete en política. Le horroriza la política. Más bien, se inclina por la constitución detrás del gobierno. Pero tenemos que desconfiar del general Prats. Ve a menudo a Allende. Sé que Allende quiere echar del ejército a cierto número de oficiales superiores. Tiene una lista preparada. Yo creo que esa lista se la dio el general Prats. Bien. Entonces no esperemos más. Allende confía en mí y yo soy muy hábil. Pero es necesario que otros no le hagan sospechar nada. Estoy jugando un juego muy sutil. ¿Y estamos preparados para actuar? No habrá problemas. Santiago caerá, sí. Los carabineros no seguirán. Quizá haya que aburzarles un poco. Yo me encargaré. Entonces, ¿qué día? Hoy es jueves, seis. Será el martes. Martes 11 de septiembre.